Ya estamos de regreso y vamos en la recta final de Tribuna Deportes y vamos a la de lleno a las redes sociales y comenzamos con la selección mexicana. Mark Geiger será el árbitro central en el encuentro entre México y Jamaica del 6 de febrero en el Estadio Azteca. En Azteca Deportes, el cerebro de Lionel Messi será estudiado por Universidad Holandesa, pues dicen que quieren ver cómo este jugador toma decisiones tan rápido en tan pocos segundos y salen bien sus cosas. En la afición, me seguiré expresando como soy. Miguel Herrera, el director técnico de la América, dice que de plano él va a seguir siendo como es y no le importa lo que digan los demás. En Espacio Deportivo, Chivas es el equipo que llevo en el corazón, esto lo dijo el Chicharito. En Fútbol Sapiens, los clubes recibirán buenos dólares por cada jugador que vaya al Mundial de Brasil 2014. Y por último, en Publisport, el Barcelona no tuvo piedad y goleó en la Copa del Rey. 5-0 quedaron. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada, tiene de todo para nosotras las mujeres, para que luzcamos bellas. Señor, hasta aquí lo que son las redes sociales. Bueno, pues dando un repaso, amigos nuestros, a lo que fue la Copa del Rey, los octavos de final, que ya quedaron definidos. Los marcadores globales fueron el Real Madrid, de 5 por 2 al conjunto del Celta de Vigo. El Osasuna cayó ante el Valencia por 4 goles contra 1, marcador global. El Barcelona le metió un 7-0 al equipo de Córdoba. El Málaga, un 5 por 2 al conjunto del Eibar. El Atlético de Madrid, 3 por 0 al conjunto del Getafe, de nuestro buen amigo José Antonio Cuétara. 3-0. 3-0. El equipo del Real Betis le ganó al conjunto de Las Palmas por 2 goles contra 1. El Real Zaragoza, 3 por 0 al conjunto del Levante. Y el Sevilla le metió un 6 por 2 global al conjunto de Mallorca, al equipo de Giovanni dos Santos. Esto deja ya los cuartos de final amarrados de la siguiente manera. A ver quién les gusta. Real Madrid, Valencia. Son partidos de ida y vuelta. Choque durísimo. Real Madrid, Valencia. Choque durísimo tomando en cuenta que primero va a ser en el Santiago Bernabéu y después tendrán que ir a Valencia. De pronóstico reservado, francamente. Madrid. Sí, sí, yo creo que Real Madrid, pero va a ser difícil. Pero es un juego muy difícil. Barcelona tampoco lo tendrá fácil porque va a estar enfrentando al Málaga. Málaga que es cuarto en la liga. Y es el mismo caso. Primero en el Nouca y después estarán en Málaga. Barcelona también. Atletico de Madrid contra Betis. Atletico de Madrid contra Betis. Atletico de Madrid. Los colchoneros, sí. Y el Zaragoza contra Sevilla. Zaragoza. Zaragoza. Creo que sería Sevilla. Zaragoza. Zaragoza. Es una moneda hecha un volado. Yo creo que aquí sería Sevilla. Si se dan estos resultados de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, las semifinales serían Real Madrid-Barcelona, semifinal Real Madrid-Barcelona y la otra semifinal sería Atlético de Madrid contra Sevilla. Bravo. Se podría dar en la final, imagínense una final Real Madrid-Atlético de Madrid o Barcelona-Atlético de Madrid. Sería sensacional, ¿no? Sería muy bueno. Bueno, vámonos rápidamente con la Fórmula 1. Esta semana, Sergio, el Checo Pérez fue presentado oficialmente con su nueva escudería McLaren y ahí se le dio la bienvenida, se le hizo el compromiso, él se comprometió. Llega a una de las escuderías más importantes, quizás yo me atrevería a decir una de las que tuvo al mejor piloto, Ayrton Senna da Silva, el brasileño, y llega finalmente a la presentación de lo que es… Llegó en su auto, mire. Llegó en su chiquito. Ahí está llegando. En su pequeño auto, modesto, regalo, obsequio de McLaren, ahí está, lo recibe el presidente precisamente de la escudería, ahí está. El mexicano Sergio, el Checo Pérez. Y el 17 de marzo será precisamente cuando ya se enfunde en esta escudería porque estará corriendo el Gran Premio de Australia, el que le seguirá Malasia, China, Bahrein, estarán en España, en Mónaco, Canadá, para junio estarán en Nueva York, regresa el Gran Premio a la Gran Bretaña, en Alemania será el 14 de julio, 28 de julio en Hungría, es un clásico, en Bélgica, será el 25, el 25 de agosto para septiembre, se corre el Gran Premio de Monza allá en Italia, para el 22 de septiembre en Singapur, uno de los premios callejeros, llamados callejeros, el 6 de octubre estarán en Corea, 13 de octubre en Japón, van a la India para el 27 de octubre, el 3 de noviembre en Abu Dhabi, el 17 de noviembre nuevamente en Austin, en Estados Unidos, y cierran el 24 de noviembre en Brasil, el Gran Premio de Brasil. Bueno pues en... ¿En qué lugar terminó el Checo el año pasado? En el lugar número 11 de la lista de pilotos. ¿General? Sí, número 11. De pilotos. Sí, hoy debe quedar en los primeros cinco, ¿no? McLaren está considerado entre las cuatro mejores escuderías, entre Red Bull, entre quizás por ahí Ferrari. La segunda mejor de la historia. Bueno pues en España se va a jugar este fin de semana la jornada número 19 con la que se da el cerrojazo a la primera vuelta en el fútbol de España. Atlético de Bilbao contra Rayo Vallecano juegan hoy, este partido es a las 2.30 de la tarde, ha comenzado este partido, así que bueno pues el lunes estaremos comentando con todos ustedes a ver cómo le va al equipo, al equipo de Marcelo Bielsa. Para el sábado, para mañana, Valladolid contra Mallorca, Español, Celta de Vigo, Español con el Vasco Aguirre recibiendo al Celta de Vigo, dos equipos sotaneros, es imperiosa la victoria para el equipo del Vasco Aguirre, este partido es mañana a las 10 de la mañana. Osasuna Real Madrid, partido a las 12 del día, también de mañana, y Valencia contra Sevilla a las 2 de la tarde para el domingo, Betis contra Levante, el equipo de la Real Sociedad contra el Deportivo La Coruña, a las 12 del día está el Atlético de Madrid contra el Zaragoza, y a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde, estará jugando el Málaga contra el Barcelona. En la Liga Premier, lo más importante es el duelo que van a estar sosteniendo Manchester United y Liverpool, y el Stock City que recibe también al Chelsea y el Arsenal al Manchester City, que es el segundo lugar. Muy bien, vámonos rápidamente a la sección de Sin Jefa, ya es viernes, gracias a Dios es viernes, y ustedes vieron la gala de la entrega del Balón de Oro, que ganó por cuarta ocasión el argentino Lionel Messi, bueno de inmediato surgieron las parodias y surgieron qué hubiera sido si, bueno, el caso se concretó, qué hubiera pasado, cómo hubiera reaccionado Lionel Messi, si Cristiano Ronaldo lo hubiera ganado, o bien Iniesta lo hubiera ganado. Vamos a ver, vamos a ver esta parodia que está circulando ya en las redes sociales. Bueno, gracias por este premio, la verdad que no me lo esperaba. Sí, sí que me lo esperaba, sí, lo ganó cada año. Y se lo debo a todo el equipo, menos abrisa, que no me la pasa. Y bueno, el resto del discurso ya se lo sabe, no, el mismo de cada año. Bueno, gracias, hasta el año que viene. Por cierto, yo podría hacer esto el día ocho, es que si no, no me da tiempo a jugar con los juguetes de refe. Gracias. Un momento, pero si no has abierto el sobre, ¿cómo saben que es Messi? Terrao. El guanyador de la pilota 2012 es por, Lionel Messi. ¿Qué? Pero no voy a llorar, no voy a llorar. Tenía que llorar Cristiano Ronaldo, ¿no? Se queda a nada. Por cierto, mi querido Pocah, ya nos vamos, no sin antes, podemos enseñar los zapatos que trae hoy nuestra compañera Ingrid Martínez. Verdaderamente de lujo, ¿eh? Para hacer viernes. Ahí los tenemos en pantalla, mira nada más. ¿Qué le parece? Muy bien. Muy bien. Nos vamos, lo dejamos con la chica del día. Gracias, don Enrique. Nos vemos el lunes. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. 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 Lunes.